Nos encontramos revisando la instalación de la iluminación multipropósito en el malecón Sector 2. Será la iluminación de la calzada, de la zona peatonal y de la zona de playa. Una inversión superior a los 700 millones de pesos se realizará en esta zona. Arrancaremos con esta iluminación provisional y a partir de la próxima semana y durante un mes estaremos en los trabajos de ejecución que permitan tener la iluminación completa del malecón 1 y del malecón 2 para entregarlos al servicio de la comunidad de Puerto Colombia que tanto lo ha estado esperando. Dentro de los planes de inversión del alumbrado público de Puerto Colombia hemos identificado puntos sensibles y muy importantes en materia de seguridad del municipio. Actualmente estamos instalando la iluminación provisional toda vez que la consecución de los elementos que se requieren tiene un periodo perentorio de 20 días. Es decir, dentro de un mes tendremos completa la iluminación del malecón en el Sector 1 y la totalidad del malecón 2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.